¿Es usted uno de quienes estaban por recibir su nueva credencial de elector y no pudo hacerlo porque los módulos del INE cerraron por la pandemia del coronavirus? Pues ya podrá recogerla y con ello tener tranquilidad en sus trámites bancarios o burocráticos. El Instituto Nacional Electoral informó que a partir del 3 de agosto iniciará la apertura gradual de los módulos de atención ciudadana. En la primera etapa que inicia el próximo 3 de agosto se abrirán 377 de los 487 módulos fijos con los que cuenta el INE y se brindará atención exclusivamente a las y los ciudadanos que tramitaron su credencial para votar y que por las condiciones de la emergencia sanitaria ya no pudieron recogerla. En el caso de Jalisco, esto quiere decir que el 3 de agosto abren solamente los módulos de la zona metropolitana de Guadalajara. El resto lo harán a partir del 17 de agosto para que además de la entrega de credenciales, las personas mayores de 18 años puedan agendar una cita para tramitar su credencial por primera vez, realizar un cambio de domicilio o actualización de datos, además de renovar su mica por extravío, robo o pérdida de vigencia. En Jalisco son 50 mil credenciales pendientes por entregar en los 57 módulos de atención ciudadana de la entidad, los cuales por cierto realizan 70 mil trámites mensuales aproximadamente. La falta de entrega de credenciales puso en aprietos a muchos ciudadanos que no contaban con el documento actualizado para, por ejemplo, cambiar algún cheque o reponer una tarjeta de débito extraviada, pues su nueva credencial de lector estaba almacenada en los módulos del INE. Algunos incluso no tenían tampoco el pasaporte porque estas oficinas también cerraron, lo cual dificultaba entonces su identificación. Ante tal situación, el INE habilitó el correo electrónico constancia.digital.ine.mx para solicitar el trámite de forma provisional de una constancia digital de identificación. No obstante, el 3 de agosto se reanudarán los servicios. Sin embargo, los asistentes deben respetar el uso de cubrebocas y la sana distancia, entre otras medidas sanitarias. Y en ningún caso se llevará a cabo el trámite sin cita previa, la cual se obtiene llamando al INETEL 800-433-2000. Para Señal Informativa, Julio Ríos.